La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia Catalina de Lutero, la esposa de Martín Lutero, dijo en una ocasión Nunca hubiese sabido lo que algunas cosas querían decir en muchos salmos ni el significado de ciertas obras del Espíritu ni jamás hubiera comprendido la práctica de ciertos deberes cristianos si Dios no me hubiese hecho pasar por la aflicción La vara de Dios nos señala muchas buenas lecciones que no hubiésemos aprendido de otra forma Cuando pasamos por dichas aflicciones y vemos en nuestras vidas la vara de Dios, debemos de considerar hermanos en ese momento la suficiencia de su gracia, tal como el Señor se lo dijo a Pablo en el versículo 9 de 2 Corintios 12 y ese es el tema de este mensaje Bástate mi gracia, la suficiencia de la gracia del Señor y veremos este pasaje haciéndole tres preguntas al texto En primer lugar, ¿en qué momentos no debe ser suficiente la gracia del Señor? Segunda pregunta, ¿por qué nos debe ser suficiente la gracia del Señor? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados en nuestras vidas cuando nos es suficiente la gracia del Señor? De modo que pasemos en primer lugar a responder la primera pregunta ¿En qué momentos nos debe ser suficiente la gracia del Señor? Dice el versículo 7 al 8 que le fue dado a Pablo un aguijón en su carne un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera La gracia nos debe ser suficiente entonces cuando estamos en momentos de grande dificultad y no vemos todavía solución para nuestro mal Estamos en dificultad y no vemos cuál es la solución de nuestro mal El texto nos habla de un aguijón que le fue dado a Pablo en su carne para afligirlo con el propósito de que no se enorgulleciera a causa del tipo de revelaciones que estaba recibiendo que ya se leyó en los versículos 1 al 6 Prácticamente hay un consenso en los comentaristas en pensar que Pablo cuando habla de ese hombre que conoció estaba refiriéndose a él mismo a él mismo y por causa de esas revelaciones le fue dado un aguijón No sabemos en qué consistía el aguijón Lo único que sabemos, que es muy probable, perdón es que era una aflicción que él tenía en su cuerpo que le estaba causando dolor que le estaba estorbando en el desenvolvimiento de sus actividades Dice Spurgeon lo siguiente Hay algunos hombres que se jactan de grandes pruebas y hay algo en sentir que tú eres un hombre grandemente afligido pero una espina no podía dar ni siquiera esa desventura satisfacción Esos dolores que son despreciados porque raramente son fatales son con frecuencia la fuente de más intensa angustia Un dolor de muelas, un dolor de cabeza, un dolor de oído ¿Qué mayores miserias conocen los mortales? Y lo mismo sucede con una espina Suena como si no fuera nada Eso se te quita pronto Puede ser retirado fácilmente con una aguja Es lo que dicen los que no sienten Y sin embargo como se encona Y si permaneciera en la carne Generaría una tortura inconcebible Así era la tribulación de Pablo Un secreto dolor punzante Incesantemente irritante Algo no sabemos qué Pero hermanos, todos los cristianos Lidiamos en nuestras vidas con situaciones Que en mayor o menor medida podemos llamarlos aguijón O aguijones Que a veces vienen a nuestra vida de forma temporal Otros están de forma prolongada En el caso del texto se hace alusión más a ciertas enfermedades De manera que hay aguijones que tenemos que son enfermedades Pero hay otros tipos de aguijones que los creyentes tenemos que pasar Hay personas que su aguijón a lo mejor es su matrimonio O sus padres O sus hermanos Situaciones particulares de ese individuo Hay ciertos tipos de trabajo Que son un aguijón Que representan una dificultad tan grande Que para esa persona es una prueba Y le pide al Señor que si le hace su voluntad Que le quite ese aguijón Pero hay otros que su aguijón tal vez es la falta de trabajo ¿Verdad? Yo recuerdo Una persona que Estaba en contexto de trabajo con mucha presión Con mucha dificultad Y yo dije Wow, pero Esa persona Seguro que no va a querer seguir en ese puesto Quizá él va a preferir que No, que simplemente lo quiten Pero después Él mismo se quejaba de la situación que era Pero cuando llegó un momento Él prefirió que lo dejaran Y yo le dije Recuerdo a mi papá Pero ven acá Y él va a querer que lo dejen con esa situación en la que está Y mi papá me dijo en esa ocasión Es que mejor estar arriba con presión Que abajo con depresión Entonces Hay aflicciones Que Cierto tipo de trabajo que son aguijones Pero hay otros que dirán Yo prefiero tener ese aguijón Y no el aguijón del desempleo Que tiene sus particularidades Pero Pablo también incluye en su lista Aguijones que son fruto de nuestra fe en Jesucristo Él habla de persecuciones De angustias De afrentas Y sabemos hermanos Que hay pruebas que se relacionan entre sí Por causa de mi fe en Jesucristo Tengo una persecución Y eso me trae una enfermedad O sea que Vemos como se combina también Ahora viene la pregunta ¿Quién fue quien le mandó a Pablo este aguijón? ¿El Señor o Satanás? ¿Quién fue quien se lo mandó? Dígame El Señor Pero dice el texto que era un mensajero de Satanás Entonces Si era un mensajero de Satanás ¿Quién se lo envió? El Señor de Satanás ¿Cómo es? O sea Fue un mensajero de Satanás Un enviado de Satanás ¿Quién se lo envió? Dios Oye pero aquí la teología está Que no sueltan la soberanía de Dios Hermanos Esa aflicción se la mandó Satanás Ok Dice Pablo claramente Explícitamente Que fue un mensajero de Satanás Si alguien le manda algo Usted mira un mensajero mío ¿Quién fue quien se lo mandó? Esa persona El texto dice que fue Satanás Pero también fue Dios También fue Dios ¿Por qué sabemos que fue Dios en el texto? Porque el texto dice No dice que fue Dios Dice nada más que fue Satanás Pero podemos decir que fue Dios Porque ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Que Satanás Que Pablo no se enorgulleciera Y el propósito de Satanás Nunca va a ser que dejemos de pecar Sino que pequemos Ahora el propósito de Satanás ¿Cuál es? Que pequemos Entonces ¿Cuál es el propósito de Satanás Con ese mensajero que le envió a Pablo Bajo el control divino? Que se enorgulle Que pecara Que pecara Pero el propósito de Dios Era que no pecara En otras palabras Dios nos prueba muchas veces Dándole a Satanás El poder para afligirlos La intención de Dios Es hacernos más como Cristo La de Satanás Es apartarnos de Cristo Por eso hermanos Es que cuando vienen a nuestra vida Situaciones A veces creyentes que se preguntan ¿Pero es que esto es una prueba O una tentación? Mire por lo regular son las dos cosas Las dos cosas Si usted lo ve De la perspectiva divina Es una prueba Que Dios está tratando con usted Para hacerlo más como el Señor Pero esa misma situación Satanás la usará Para que usted peque contra Dios Un mismo evento Es a la vez Por lo regular Una prueba Y una tentación Este guijón Dice el texto Que estaba bofeteando a Pablo Se estaba volviendo demasiado fuerte Para soportar Estaba debilitándolo Estorbándolo Y Pablo clama En tres ocasiones Al Señor Para que lo quite Y entonces Viene la respuesta Del Señor Y eso nos lleva A nuestro segundo encabezado El Señor Le responde a Pablo Pablo Bástate mi gracia Bástate mi gracia La pregunta Que nos hacemos es ¿Por qué debe ser suficiente La gracia del Señor? Dice el texto Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad La gracia del Señor Debía devastarle a Pablo Porque el poder de Dios Se manifestaría En esa debilidad Del apóstol Ahora hermanos Eso no fue lo que le pidió Pablo Al Señor Él le pidió Que le quitara el aguijón Fue una petición Bien específica El Señor Sin embargo No le dijo Cuando se lo iba a quitar Y ni siquiera le dijo Si se lo iba a quitar Mientras tanto Ese aguijón Permanecería En la vida del apóstol Dice Spurgeon de nuevo Dios honrara siempre Nuestras oraciones Y algunas veces Es una respuesta de oro Para nuestra oración Oye bien Que nos niegue Nuestra petición Y que nos dé Exactamente lo opuesto A lo que le estamos pidiendo Si tú le fueras A decir a tu hijo Que tú le concedes Todo lo que te pida Te lo vas a conceder Tú no estarías Pretendiendo decirle Con eso Que tú le vas a dar Una droga venenosa Si alguien le metiera La idea En la cabeza De tu hijo De que eso es útil Para él Tú querrías decirle Que le darías A tu hijo Todo lo que fuera Realmente bueno Para él Por lo tanto Sabiendo Dios Que esta espina En la carne Era una sagrada medicina Para Pablo No quiso quitársela Aunque él lo solicitara Con mucha vehemencia Hermanos Todos nosotros De una mayor o menor medida Hemos pasado Y estamos pasando Por aflicciones Tenemos aguijones Como decía Hay algunos que Son temporal Pero hay aflicciones Y aguijones En nuestras vidas Que puede ser Que tengamos Que lidiar La vida entera Con esos aguijones Puede ser Que tengamos Que lidiar La vida entera Aunque le pidas Todos los días De rodillas Al Señor Que te lo quite ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dejar de orar Para que Dios Sane mi enfermedad O por un mejor trabajo O por un mejor sueldo O por trabajo No hermanos No es eso Lo que estamos diciendo Nosotros debemos Seguir orando Porque Dios Es posible Que quiera darnoslo Y lo hará Muchas veces En respuesta A nuestra oración Pero al igual Que el apóstol Debemos de estar Contentos Con la gracia del Señor Ya que la misma Será suficiente Para lidiar Con nuestros aguijones Sea cual sea El tiempo Que eso dure Sea cual sea El tiempo Que eso dure ¿Qué es la gracia De Dios? ¿Qué es la gracia Del Señor? Aquí está Tratado muchas veces Esa pregunta Es el favor inmerecido De Dios Para con nosotros Que somos pecadores Pero también Como dice el teólogo Schreiner Es un poder Que nos transforma Es un poder Que nos transforma Fue la bendita Gracia de Dios Que nos salvó Y por la que somos Motivados a vivir No en la impiedad Y los deseos mundanos Sino de una forma Sobria, justa Y piadosa Como dice Pablo En Tito capítulo 2 Tito capítulo 1 Perdón Y ese favor inmerecido De Dios Para nosotros Debe ser considerado Cuando estamos lidiando Con los aguijones Que hay en nuestras vidas Sean grandes O sean pequeños ¿Por qué? Porque eso Nos ayudará Hermanos A mantener Una visión correcta Nos va a tener Nos va a ayudar A tener el enfoque Apropiado Ahora hermanos Déjenme decirles algo No es que debemos De contentarnos Con la gracia de Dios Porque bueno Imagínate que No hay otra alternativa No tengo otra opción Contentarme con la gracia de Dios No es eso hermanos Hermanos Es que es mucho El tener la gracia del Señor Es que debe devastarnos El saber que Dios nos ama Que nos perdona Que está al lado tuyo Que conoce mejor que nadie Lo que te afecta Cuando estás molesto Cuando estás afligido Es mucho Es mucho la gracia de Dios Spurgeon lo ilustra De una forma jocosa Diciendo Es como si un pececillo Sintiendo sed Tuviese temor De que si se bebiera El agua del río Esta se secara Y el río le dijera Bebe sardinita Mi caudal Es suficiente para ti O que un hombre En lo alto de la montaña Estuviera pensando Dentro de sí Oye si yo respirara Tantos pies cúbicos De aire cada año Yo tengo temor De que se acabara El oxígeno de la atmósfera Pero la tierra le diría Respira hombre Y respira con pulmones llenos Mi atmósfera Es suficiente para ti Oh hermanos Sed grandes creyentes Tal fe llevará Vuestras almas al cielo Y traerá el cielo A vuestras almas Y cuando aceptemos La suficiencia De la gracia del Señor En nuestras vidas hermanos La misma tendrá Resultados maravillosos Resultados maravillosos Eso nos lleva A nuestra tercera Y última pregunta ¿Cuáles son los resultados En nuestras vidas Cuando nos es suficiente La gracia de Dios? ¿Cuáles son esos resultados? En primer lugar Cuando la gracia de Dios Nos es suficiente Aprenderemos a soportar Las aflicciones con gozo Aprenderemos a soportar Las aflicciones con gozo Dice el versículo 9 En su segunda parte Por tanto de buena gana Me gloriaré En mis debilidades Me gloriaré Dice Pablo Y dice El versículo 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades Me gozo En ellas Hermanos Es impresionante esto En vez de gloriarse En la grandeza De las revelaciones ¿Recuerdan? Que fue llevado Al tercer cielo Él se gloriaría En aquello Que era ahora Su debilidad En el aguijón Él se gozaría Cuando lo normal era Que estuviera como Triste Molesto Pero él agrega No solamente En sus debilidades Sino en afrentas O insultos Dice el texto Cuando fuera insultado Por amor a Cristo Pero no solamente En insultos Sino en necesidades Es decir Cuando estuviese En medio de privaciones De las cosas materiales Que yo no puedo tener esto Y yo veo que el hermano Si lo tiene El apóstol Pablo dice Yo me gozaré En medio de mis necesidades En medio de lo que me hace falta Pero también me gloriaría Dice él En persecuciones Y angustias Persecuciones Que incluían El apedreamiento Los látigos Las prisiones Yo te pregunto ¿Estás tú ahora mismo Pasando por una aflicción Difícil de soportar? Si es así Entonces Mira el ejemplo De este hombre Y pídele a Dios Que te ayude A sufrir A estar dispuesto A sufrir esto Por amor a Cristo Por amor a Cristo Aunque el texto La palabra amor No aparece en el texto Pero se sobreentiende Cuando tú le dices A alguien Mira yo Por ti estoy dispuesto A hacer esto O aquello ¿Qué tú le estás diciendo? Que porque te amo Yo estoy dispuesto a hacerlo Y es lo mismo La misma idea del texto Pablo dice Por Cristo Por amor a Cristo Ese Cristo Que nos amó Primero entregando su vida Para salvarnos Que nos dio la bendición De vivir en comunión Con él Y con la promesa De que estaremos Siempre con él Tú quieres medir Cómo está tu amor Por Cristo Pregúntate ¿Qué tan dispuesto Estás tú A pasar por el horno De la aflicción Con gozo En tu corazón? ¿Qué tan dispuesto Estás tú A pasar Con gozo Por la aflicción Con gozo En tu corazón? Y así tú vas a medir Cómo está tu amor Por Cristo Pero en segundo lugar Y ya de forma implícita Lo habíamos mencionado Cuando la gracia de Dios No sea suficiente Experimentaremos Dice el texto El poder de Cristo El poder de Cristo He aquí hermanos Una paradójica realidad Que debemos de conocer Y experimentar Los momentos De mayor fortaleza Para el cristiano Son los momentos En los cuales Está en mayor debilidad Dice el texto Me gloriaré En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Y dice al final Del versículo 10 Porque cuando soy débil Entonces ¿Qué? Soy fuerte La fortaleza Del cristiano Está en su debilidad Pero no porque En la debilidad Misma haya fortaleza Porque ya eso Es una contradicción En la debilidad Del cristiano Está su fortaleza Porque ahí es donde De una manera especial Actuará Jesucristo Con poder Haciendo maravillas En tu vida Y entonces Cuando tú ves Ese poder de Cristo Te sorprenderás Y te maravillarás Cuando te des cuenta De que tú no tienes Por qué enorgullecerte Porque te das cuenta Que tú eras débil Tú no eras nada Cristo actuó Por medio de ti Tú pensabas Tú pensabas que no ibas Impresionante Impresionante realidad Del poder de Dios En tu vida Y dijiste Como el salmista Él hizo maravillas En mi vida Busqué a Jehová Y él me halló Y me libró De todos mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todos sus temores Hay momentos difíciles En nuestras vidas En las que Uno le dice Señor, Señor Pero ya yo no puedo más Quítame por favor Esto de mí Cámbiame Esta circunstancia No puedo más Cuando tú quieras Tirar la toalla Pero lo que no estamos Y en otros países Tirar la toalla Es Cuando quieras abandonar Porque sientes Que no puedes más Recuerda, mi hermano Que la gracia de Dios Todavía te sostiene Todavía estás de pie A pesar de tus corrupciones Y de tus debilidades Y es que, hermanos Dios está trabajando En tu vida Y en la mía Y Él no nos dejará Sino que continuará Su obra en nosotros No como nosotros queremos Sino Como será la voluntad De Él Hermanos, si Cristo Habita en tu corazón Por su espíritu Te tengo una gran noticia En ti habita El poder del Señor Ese poder Que creó el universo Ese poder Que resucitó A Jesucristo Entre los muertos Ese poder Que ha salvado Y continúa Salvando a hombres De su delito y pecado Es el mismo poder Es el mismo poder Que actúa En medio de ti Pero recuerda Que su poder Será todavía mayor En medio de tu debilidad El poder de Cristo En tu vida Ahora bien, hermanos Examina Mi hermano Examina Estoy concluyendo ¿Qué cosas En particular Te puede estar mostrando El Señor Con alguno De los seguijones No necesariamente El aguijón viene Porque haya pecados Porque vemos Que en el caso de Pablo El aguijón vino ¿Para qué? Para que no pecara Pero la realidad es Que todo lo que viene A nuestras vidas Es una oportunidad ¿Para qué? Para que uno se examine Y es bueno Que tú te preguntes ¿Qué ídolos Hay en mi corazón? Que Dios quiere Que yo vea Para que sea quitado De su corazón Y Jesucristo Realmente está en el trono Y Jesucristo Sea realmente El que ama mi alma ¿Qué ídolos Hay en tu corazón? A lo mejor está el ídolo Del materialismo ¿Verdad? Porque yo Yo quiero estar Más o menos al nivel Desde Yo no voy a decir El hermano más rico De la iglesia Pero por lo menos De la media Porque la media Yo quisiera estar En la media No en lo alto En la media Y haces un ídolo De querer tener Un estatus particular O haces un ídolo De ciertas comodidades O haces un ídolo De ciertos pecados La pornografía La envidia La ira El orgullo ¿Qué ídolos Está mostrando De Dios? Por lo cual Tú puedas aprovechar Ese aguijone Ese aguijone O esos aguijones Para tratar con ellos A veces Hasta cosas legítimas Innecesarias Los hijos Pueden ser un ídolo Tu esposo O tu esposa Puede ser un ídolo Si tú reconoces Que hay ídolos En tu corazón Confiesa tu pecado Al Señor Y pídele que quite El ídolo De tu corazón Y entonces Jesucristo Te perdonará Te recibirá Y Jesucristo Será aquel A quien ama tu alma Recuerda mi hermano Para concluir Que en medio De tu aguijón O de tus aguijones Dios está Oye bien Dios está Plenamente Comprometido A hacerte bien Plenamente Comprometido Por hacerte bien Hay un texto Escuchen Los Jeremías Capítulo 32 Versículo 41 Que dice lo siguiente Dice Dios A su pueblo Me regocijaré En ellos Haciéndoles bien Y ciertamente Los plantaré En esta tierra Con todo mi corazón Y con toda mi alma Con todo mi corazón Y con toda mi alma Mira la forma En que lo explica John Piper Al hacer la pregunta De que tan grande Es el deseo de Dios Para hacerte bien Dice él El Señor se regocija En sostenerte Y se regocija Con todo su corazón Y con toda su alma Ahora yo te pregunto No para hacer Una exageración En el sermón O un acierto teórico O algún sentido De exageración Absoluto Yo te pregunto Te reto ¿Puedes tú concebir Una intensidad De deseo Que sea mayor Que un deseo Facultado Por todo el corazón Y todo el alma De Dios Suponte Sigue diciendo él Que tú tomas Todo el deseo Por la comida Del mundo Todo el deseo Por el sexo Del mundo Por el dinero Por la fama Por el poder Por el sentido De identidad Por los amigos Y por la seguridad En los corazones Ni las almas De todos los seres Humanos De la tierra Digamos que Seis billones De personas Y usted pone Todo ese deseo Multiplicado Por todos esos Seis billones De corazones Y almas Y tú lo pones Dentro de un contenedor ¿Cómo se compararía Eso Al deseo de Dios Para hacerle El bien implícito En las palabras Con todo su corazón Y con toda su alma ¿Cómo se compara? Se compara Hermanos Con un vasito En el océano Pacífico Porque el corazón Y el alma De Dios Son infinitos Y los corazones Y las almas De los hombres Al final Aunque sean billones De billones Son finitos No existe Mayor intensidad Que la intensidad De todo el corazón Y todo el alma De Dios Y esa es la intensidad Del gozo Que él tiene En sostenerla A usted Con gracia soberana Y me alegraré Con ellos Haciéndoles bien Con todo mi corazón Y con toda mi alma Y concluye diciendo Esa es la obra Del Espíritu Santo En tu vida Y te insto A que cedas a ella Y seas dominado Por la gracia soberana Y sostenedora Del Señor Hermanos Que estas palabras Te estimulen A seguir perseverando En tu fe Llevando Tu aguijón Con gozo En tu corazón Mientras Dios Quiera que tú Tengas aguijón Manifestando En tu vida El poder De Jesucristo Y a otros Que están aquí Yo espero Que Dios Use estas palabras Que Dios Use el mismo Espíritu Para que confiesen Su pecado Y reconozcan A Jesucristo Como el Señor Y Salvador De sus tira 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 De sus tira